Muy atentos porque esto va a llevar sin duda alguna a una crisis institucional sin precedentes antes vista porque al respeto a la monarquía y el rey Felipe VI porque una fuente que tiene contactos en la mismísima Guardia Real del Rey asegura que tuvieron que echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Zarzuela en una reunión secreta con el momaca porque Sánchez se enfadó mucho y le adelantó al rey que iba a promulgar la ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados. Como proyecto de ley y el rey se negó en rotundo y dijo que no lo iba a firmar, que no firmará el rey Felipe VI una ley de amnistía que no la sancionará y no la promulgará y no ordenará su inmediata publicación. Pedro Sánchez se puso hecho una fiera que esto no lo puede hacer y tuvieron que echarle a la Guardia Real que no es que lo tuvieran que detener sino que simplemente le dijeron te acompañamos a la puerta y él desistió y se fue. Y dijo el rey lo importante es que no lo firmará bajo ningún pretexto. Nunca. ¿Qué ocurre si el rey se niega a firmar la ley de la amnistía? Ahora lo veremos. Pero si vamos al artículo 91 de la Constitución Española dice que es imperativo. Imperativo. Esto es. Es un deber para el rey. Sancionar, promulgar. Dice sancionará. Es imperativo. Promulgará y ordenará su inmediata publicación de las normas en el plazo de 15 días. Por lo que la intervención del rey es obligatoria, es preceptiva y da fe de las leyes aprobadas en las Cortes Generales. Sancionar simplemente es poner su firma, poner su rúbrica y dar fe. Pero el rey Felipe VI ha dejado claro a su círculo que afrontará con responsabilidad. Toda responsabilidad asume absoluta una crisis institucional antes que permitir el derrumbe de la Constitución. Por favor, derrumbe de la Constitución. Si en el año 78 que se hizo la Constitución ya dejó abierta que no se pueden hacer los indultos generales, aunque sí se pueden hacer parciales, ¿vale? Pero los indultos generales prohibidos. Pero no dice nada de la amnistía, sino que dice que se tiene que hacer respecto a las regiones y nacionalidades que integran el territorio español. Ya dijo regiones y nacionalidades. Ya lo dejó abierta en el 78 y no prohíbe la amnistía en ningún momento, como ya se hizo. En el 77 tiene excusa porque no está la Constitución. Pero luego Aznar lo hizo. Lo hizo. Lo hicieron mucha gente. La amnistía fiscal que hizo el PP. Felipe González también hizo una amnistía. Luego otra amnistía del PP de Aznar con Jordi Puyol. Se han hecho muchas amnistías y las ha firmado siempre. Pero ¿qué pasa? Es que la mayoría las pedía a la derecha. O era para beneficiar a la derecha y ahora es para la izquierda. ¿Y qué dicen siempre? Que el rey borbonea cuando hace esas cosas. Ya se dijo que cuando anunció que elegía a candidato Feijóo para presentarse a la investidura, aunque tuviera 172, diciendo que como los otros partidos no han venido a verme porque no han querido, yo no sé a quiénes van a votar. Cuando lo sabía todo el mundo que a él no iban a votar. O sea, que no tiene ningún sentido. Entonces se le llama borbonear. Y históricamente cuando el rey borbonea, como se dice, siempre cae del lado de la derecha su borboneo. Su borboneamiento cae de la derecha. Siempre ayudando a la derecha. ¿Qué ocurre ahora sí si el rey se niega a firmar legalmente? ¿Qué ocurriría si el rey se niega a firmar, Felipe VI, la ley de amnistía? Si el rey no la firma, porque no le da la gana, porque dice que se rompe la constitución y que se rompe nada. Pero recordar, recordar antes que el rey y sus funciones son simbólica, moderadora y arbitral. Moderadora, no está moderando. Simbólica, la firma es simbólica. Pero es que sin la firma, si se niega, no se puede promulgar esa ley. O sea, nos tiene un poquito atados. Y arbitral, hacer de árbitro, llegar a un acuerdo. Pero ya dijo ayer, por eso Sánchez lo fue a ver, que no quería ningún acuerdo, que no lo haría. Por tanto, haría una clara dejación de sus funciones. Y esta clara dejación de sus funciones, aunque el rey, lo dice la constitución, lo tiene más que atado, es totalmente inviolable, que no se le puede juzgar. Incluso una vez dejado el cargo, mira lo que ha costado para poder juzgar al rey emérito, Juan Carlos, que simplemente se fue del país a otro régimen jurídico. Pero aquí, todos los casos que tenía se acabaron archivando. Al final, la inviolabilidad sigue, aunque ya no seas rey, como se ha visto con Juan Carlos. Por tanto, dejaría sus funciones y habría una crisis institucional. Es lo único, porque él no detiene responsable por los actos que hace. No es responsable de nada, es inviolable, el rey se puede negar. Y si se niega, aunque sea simbólica, moderada, arbitral, sus funciones, no se puede aprobar esa ley de amnistía. Por tanto, dependemos del rey. Y si hace una dejadez de funciones, esto sería como un golpe. Un golpe borbónico, un borboneamiento histórico sin precedentes. Y esto sería una clara crisis institucional y una crisis de Estado sin ningún tipo de antecedente fáctico que pudiéramos corroborar ni comprobar. ¿Vosotros qué opináis? Finalmente, el rey recapacitará. Piensa que desde que se aprueba la ley, ya se lo están machacando en la cabeza. Tiene 15 días. En esos 15 días de que se aprobara la supuesta ley de amnistía, hablarían con él más. Y no creo que a Sánchez lo vuelvan a echar como la Guardia Real. Pero bueno, esto es lo que quería traer. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.